Nuestra primera invitada en este 2024 es la asambleísta por Construye, Ana Galarza, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. Luego, evidentemente, también de desearle lo mejor en este 2024. Asambleísta Galarza, un gusto saludarla. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación a este espacio. Quiero también desear que este 2024 sea un excelente año para todas las personas que nos están acompañando en esta mañana. Debo entender que este 2024 como reto principal para la asamblea debe ser el hecho de promover leyes que promuevan precisamente el crecimiento, la recuperación económica y al mismo tiempo que puedan garantizar la seguridad que los ecuatorianos merecemos. Y en ese sentido sí me gustaría saber lo que hasta el momento han conseguido o han dejado de tener en el periodo de 2023. Bueno, en el periodo de 2023 hay que tomar en cuenta que fue un poquito más de un mes y sin embargo de ello pudimos lograr temas muy interesantes, como por ejemplo aprobamos que las Fuerzas Armadas puedan unirse a la Policía Nacional para que combatan el tema de la inseguridad. Eso lo hizo esta Asamblea Nacional prácticamente de manera unánime. Ahora solamente falta que el Ejecutivo pueda aplicar esta aprobación de la Asamblea Nacional y que podamos ver las calles, sobre todo los sectores más peligrosos, militarizado. Militarizado en conjunto con la Policía Nacional. Recordemos, por ejemplo, que las Fuerzas Armadas son aquellas que controlan la tenencia y el control en las armas, entonces se entiende que si tenemos ya las Fuerzas Armadas con la aprobación de la Asamblea Nacional en las calles, las bandas delictivas no tendrían por qué estar armadas. Pero asambleistas, si fuera por un tema de leyes, el Ecuador estaría muy bien en todo sentido, pero lo que más tenemos acá son marcos legales. Entonces no es un tema de leyes, es un tema que pasa también por la decisión y de repente también por construir un entorno adecuado que le permita al Ecuador combatir este tipo de problemas de manera más decidida. Bueno, sí tenemos muchas leyes. Hay leyes que tienen que ser mejoradas porque la situación del país va cambiando y en ese sentido las leyes también tienen que ir cambiando, tienen que seguir adaptándose conforme a la situación del Ecuador. Hace 20 años atrás no vivíamos esta situación de delincuencia organizada, de sicariato, de los vacunadores, por ejemplo, las famosas vacunas que básicamente son extorsiones, se vienen dando desde hace unos años atrás. Entonces sí tienen que ir cambiando las leyes, para eso son los proyectos reformatorios. Pero también coincido con usted que más allá de tener marcos normativos, necesitamos instituciones que las apliquen correctamente porque la Asamblea hace las leyes, pero las instituciones son aquellas que hacen los reglamentos. Y si el reglamento no está bien realizado, por lo tanto la ley no puede ser bien aplicada y no es de goce de la ciudadanía. Y también hay que decirlo, la Asamblea Nacional puede tener un millón de leyes fantásticas, pero si no tenemos ciudadanos que las apliquen, que las respeten, es letra muerta. Si no depuramos al sistema de justicia, vamos a tener impunidad. Y si tenemos impunidad, no tenemos un país seguro. Y si no tenemos un país seguro, no tenemos inversión extranjera. Y si no tenemos inversión extranjera, no hay inyección de dólares a la economía. Y si no hay una inyección de dólares a la economía, pues la dolarización tambalea, hay pocas oportunidades de empleo y todo se vuelve un círculo vicioso negativo. Asambleista Galarza, parte de esa impunidad es el hecho de que aquellas personas que han sido juzgadas no se les pueda decomisar o no se les pueda retener sus bienes. Entonces, ustedes están empujando una reforma a la ley de extinción de dominio. ¿Qué falta para poder concretar y que sea una ley que verdaderamente permita recuperar los dineros mal habidos? Se tiene que realizar el procedimiento parlamentar. El Consejo de Administración de la Legislatura debería aprobar, debe enviar a la Comisión Permanente Especializada que trate el tema de la modificación de la ley de extinción de dominio, porque actualmente sí existe una, pero realmente es una oda al testaferrismo. Entonces, lo que nosotros queremos es evitar justamente que los bienes mal habidos, los recursos mal habidos sean trasladados. ¿Qué cambio impulsan ustedes con relación a la ley que está vigente? Que no se espere a que se llegue a una sentencia ejecutoriada, porque cuando se llega a una sentencia ejecutoriada ya ha pasado cerca de dos años, si no es un poco más, hasta llegar a última instancia. Y entonces, en ese periodo de tiempo, los bienes pudieron haber pasado por muchas manos y ya cuando se llega a una sentencia ejecutoriada ya no se pueden incautar esos bienes. ¿Y la ley que proponen en qué instancia permitiría decomisar los bienes? En primera instancia. Y en el caso de que en última instancia la persona sea ratificada su estado de inocencia, evidentemente el Estado deberá devolver los bienes en las mismas condiciones que los recibió al comienzo del proceso. ¿Quién se hace cargo de eso? Porque hemos visto que en algunos casos se han decomisado bienes y al momento de tener que devolverlos ya prácticamente ese bien está completamente depreciado. también podría convertirse en una especie de cacería de brujas. Por eso es que hay que evitar que esta ley sea una herramienta de persecución en injusticia, ¿no? Porque la verdadera justicia es aquella que no admite inocentes perseguidos, pero tampoco culpables libres. Entonces, esta no es una ley para que sea utilizada como una herramienta de venganza, de destrucción a personas inocentes, no. Esta es una herramienta que nos permite dar un golpe a la delincuencia, ¿no es cierto? Y que tenemos que cambiar justamente el marco jurídico para que los bienes no sean dañados, no sean depreciados, no sean afectados. De tal manera que si es que en el caso de que se demuestre o se mantenga el estado de inocencia de la persona a la que se le retuvieron los bienes, se le devuelvan en las mismas condiciones. Y en el caso de que se rompe el estado de inocencia y que se determine la culpabilidad del procesado, ese bien que fue incautado, como ha sido bien cuidado, puede servir para el estado, para ser vendido en un precio apropiado y que esos recursos sean utilizados por el estado para lo verdaderamente necesario. Asambleista, otro de los temas que ustedes han impulsado con mucha fuerza es la investigación que en la Asamblea se puede hacer con respecto al asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio, figura indiscutible evidentemente de su movimiento político. ¿Qué acciones en concreto hasta ahora nos puede comentar que en la Asamblea Nacional se hayan ejecutado? Bueno, a mí me parece muy interesante su pregunta. La Asamblea Nacional tiene dos funciones, que es legislar y fiscalizar. En la primera parte, que es legislación, nosotros hemos aprobado siete leyes y reformas legales y reformas incluso constitucionales. Normalmente aprobar una ley toma seis meses. Nosotros hemos aprobado siete leyes en un mes. Eso quiere decir que cuando existe voluntad política, madurez política, la Asamblea Nacional sí puede brindar herramientas positivas a la ciudadanía para su desarrollo. En el segundo plano, que va en concordancia con su pregunta sobre la investigación de Fernando Villavicencio, que es la fiscalización, la Asamblea, el Pleno, aprobó de manera unánime que se cree una comisión ocasional que impulse la investigación del asesinato de Fernando Villavicencio. Es decir, que fiscalice básicamente a Fiscalía General del Estado, incluso que pueda solicitar o impulsar a que la fiscalía pueda realizar ciertos impulsos dentro de la investigación. A mí me parece muy interesante que la fiscalía pueda encontrar indicios sobre quiénes habrían sido los autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio en los chats de los celulares de Leandro Norero. Leandro Norero, que fue un narcotraficante, que era alias del patrón, que supuestamente está muerto, tenía 15 celulares y en esos 15 celulares él mantenía conversaciones con muchas personas. Y con esas personas con las que mantenía conversaciones, hay algunas que incluso dicen que van a ser, entre comillas, una vaca o una recolección de dinero para pagar sicarios de asesinar a Fernando Villavicencio. Eso dicen los chats. Entonces, lo importante sería que Fiscalía General del Estado, a partir de la información que se desprende de los chats de Leandro Norero, pueda ratificar una teoría de caso o descartar una teoría de caso. Pero aquí lo importante es que no solamente el asesinato de Fernando Villavicencio pueda darle la verdad al país, a sus familiares, sino que también no quede en impunidad. Porque ¿qué es lo que pasa? Casos tan importantes como estos se quedan en la impunidad y eso lo único que hace es fomentar los índices de sicariato en el país. Porque lo que dicen los delincuentes es, el día de mañana contratas un sicario y la justicia nunca va a encontrar quién fue el responsable. Entonces no pasa nada. Y no tiene que ser así. Se tiene que determinar la verdad. Y ojalá esa verdad llegue lo más pronto posible y se castigue con todo el peso de la ley a los culpables. Muchísimas gracias por haber compartido esta, la primera entrevista del programa de noticias de la mañana en este 2024, deseándole efectivamente de que este año al fin la Asamblea pueda estar a la altura de lo que el Ecuador necesita. Muchísimas gracias por sus buenos deseos. Ese también es mi anhelo, que la Asamblea Nacional como institución pueda fortalecerse y que podamos ser una herramienta de gobernabilidad para la autoridad principal de nuestro país que es el presidente y que también podamos entregar herramientas de uso y goce de la ciudadanía para que el Ecuador pueda avanzar hacia un país más próspero y un país más seguro. Que tengan un excelente año 2024 para ustedes, para sus familias y de mi parte un abrazo muy grande. Estamos siempre a las órdenes desde la bancada de Construye, lista 25. Gracias, fue la asambleísta Ana Galarza, efectivamente, de este movimiento Construye. Son las 7 de la mañana con 38 minutos. Vamos a una pausa, regresamos con más en Telerama Noticias, primera emisión.